Up, 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 up Ya, 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 ya Te va mi rap, te demuestra que sale con esta química Puede que va y este es una nena Me trabo pero bueno va Con este estilo puede, te muestro mi humildad Y te da más de lo que quieres recibir Mi rap va a exigir y puede que te va a convertir Sos un aprendiz que no puede volar Pero mi rap track va y te va a alcanzar Bueno da, todo al cien por cien Por eso que te digo que mi level ahora yo lo aumente Y si querés después te enseño fluidez Porque soy el tecla, me trabo una y otra vez No lo sé, la concha de tu madre negrita Mi rap puede te explota, dice el dinamita Y bueno, yo soy el Axel Flow Y si le haces el vivo te voy a sentar arriba del farol Allá en la puta Y para que en esto estamos convencidos Podemos hacer un ritmo siempre medio divertido Si puedo sonarlo siempre lo dejo bien tirado, influido Y ahí dice un diamante Y mi rap siempre es perseverante día a día Algo que te puede llevar con la maría a disfrutar A vos solamente te va a hacer ahogar Que querés amigo, si te digo que son testigos De lo que yo digo conmigo No se metan porque no son rivales Son solamente unos putos animales Aquí salen esos hijos de puta No tengo ganas de rapear pero te trato como puta bro Si solamente el vocablo lo abro como son los sonidos salieron Desaparece el aparecido Mi rap siempre persevera día a día mantenido Y entender con el diamante bien fluido Porque es contante, perseverante Algunos hijos de puta se quedan insignificantes Insolentes, dementes, impotentes Por eso consideralo A ver si tenés algo para hacerlo, improvisalo Y después a este pelotudo Un moño y un regalo Que ya entendés que quiere hacerlo así Si, si, es una bestia que lo secuestre en el si Porque acá se ve que yo puedo enrolarlo con un OCB ¿Ves que no podés destacarlo? Ey, ¿entendés? La enrola, pon sola, la vitrola, esta es una trola Pero bueno, si, yo siempre lo sueno Es el chino, un destino, un asesino Hasta luego ¡Uuuuuh! Sale el rojo como un viejo, loco como un agujero Pero la verdad es que aquí estoy muy bien Más improvisando que raro No se establezca en el loco Ya, ya, ya En esto soy gigante Puedo que te converso hoy Pa' que veas que mi diamante es feroz Vos decís que soy un diamante Y acá está Como se te expandió El horto, la concha, me retrabé Igualmente lo sigo, digo no, eso no se ve No sé por qué nombrá la marihuana Bueno, yo estoy a las tres de la mañana con tu hermana Acostado en mi casa, con la terraza Igualmente te dice que esto se desplaza Bueno, así ves como ese lance flow Esto es la remera de como los gentes se te expandió Así era, pero se pasó a la mierda La concha de tu hermana, que se abre de pierna Pero igual, lo tiro, hicimos un instrumental Pa' que veas que te mato y no te salvás No acotaste una, no sé si pasás Igual, yo tampoco No, no, no Jajajaja Jajajaja 1, 2, 3, 2, 1 Tecla ¿Qué dios? ¿Réplica o...? Réplica o réplica No, pa' que está tecla ¿Viste...? ¿Réplica dios? No, 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 no ¿Qué dios? Réplica acabo de decir ¿Quién tira el bien? Tomá, firmá Quién tira el bien ¿Qué? Guau, brother Está desforado la concha de tu madre ¿Eh? ¡Oh, oh, 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 oh! Yo, ya, ya, ya y así va, pues de qué ahora te mato de nuevo cuando tiro el rap te digo que ¡Ay, la concha de su madre! Yo, yo, ya, ya otra vez va de vuelta pero este es en la vuelta igualmente nos pasa no pasa la encuesta y te dice que va todo mi rap pa' similar Igualmente voy enchufando auriculares Escuchar rap de verdad que suena de la calle Tu esposo policía anda poniendo valles por ahí Pero bueno te dejo cicatriz Y encima está re duro la toma por la nariz No lo sé, pero bueno te mato y te peputo Entro con el rap te digo que lo disfruto Pero bueno, eso es increíble Bota de p*** dormido Entonces te toco el timbre de feitarte Hater de mierda, p*** resentida Chupa verga Andá con la p*** de tu casa Y está de p*** O si no, fúmame la chupa O lo que vos quieras, pero igual desespera Mi rap puede ser que siempre prospera Pero bueno, eso es lo que es Que ni sabés rapear y con los pibes ni sabés ranchar Porque vos decís de mi hermana Estaba en tu casa Pasándote un libro de la repisa Para colorear Entendés que no podés improvisar Porque en esto yo solamente te cojo Vos decís de la merca La merca te la toma por el ojo No sé qué hace, un antojo Pero después se la hacen un pastel Y se va a parar mi remojo Pero pelotudo Si solamente no te juro Te saludo Y después hasta luego Porque prendo fuego Yo soy como un chanuro Algo puro Porque en un mundo No existe el ruego Ideas para poder seguir Si te gané así Solamente con steel Lo vinilo bien tranquilo Si solamente a los pelotudos Los termino Primero Me da plata a la vez Un mimo Jurado 3, 2, 1 Tecla Tecla Gracias Gracias Gracias.